Papi, ¿qué haces? Voy a llevar la basura. Ah, ya sé. Como todo lo de reciclar está separado y listo, me imagino que vas a llevar las bolsas a los puntos de entrega voluntaria, ¿verdad? Eh, claro. Ay, ¿puedo ir? Una cosa es decirlo. Bueno, vamos. Otra cosa es hacerlo. Porque reciclar tiene valor. Une Colombiano Ayuda al Proceso de Reciclaje. Encuentra más ecotips en soyacolombiano.com